En torna a mesa, él es Manuel Palafox. ¡Mujeres! 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 ¡Muévelo! ¡Mujeres! 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 Esa es la banda MDG Bessie Bass Colectivo Gendor de Tipper Escucha eso, eso está buenísimo Esa es la organización NK Muévelo Es Samaratistos Evolución, Naupia al Pancentro Medinos yernos Es Samaratistos Evolución, Naupia al Pancentro Música 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 Piraña Por supuesto el cosmos Piraña Pues eso le gusta a la banda, ¿no? ¿Brinjamos? Sí, ¡brinjamos! ¡Vámonos! Ahí está el sapo del acelco Andaba perdido, güey ¡Para por supuesto el Brian! ¡Niños tiernos! ¡Luci, dulce, carlos, patulas, crazy, warm! ¡Vámonos! 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 Pues seguimos el movimiento Este famosísimo barrio de la selva Esto es la mesa, simplemente ¡Manuel Palafox! ¡Vámonos! ¡Suscríbete! 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 ¿Estas listas chido? Escúchalo Ahí está para esos Gaceros Ahí está toda la comitiva ¡Vámonos! Estas almas vagantes J.D.L. Gaceros Guacachán del Talibán del Verna por su pollo ¡Muévelo! 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 Oye, mira las chavitas Ya empezaron a hacer movimiento Esto está chido ¡Ándale, Cosmos! Mi amigo Coco Big Sobrio Necesitamos más mujeres aquí Pero mujeres vírgenes Puras vírgenes aquí nada más ¡Hear this, motherfucker! ¡Don't believe everything you've heard so far! ¡Escucho! ¡Uh, uh! ¡Como! ¡Más fuerte! ¡Con ganas! ¡Arriba! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal y activa la campanita! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 La Chiqui Barbie, organización NK, siempre con la dinastía castellana La Chiqui Barbie, organización NK, siempre con la dinastía castellana La Chiqui Barbie, organización NK, siempre con la dinastía castellana La Chiqui Barbie, organización NK, siempre con la dinastía castellana No manches, ese está bueno Ahí está el Nexor, Chicles, Pequeños Mayas, 2012 Parece Cosmos, Los Gaceros, 100% Mar Vega, gracias compadre Ahí está parece Vena, eh Es chido Ahí está Talibán Eso parece Verda, 100% Hard House ¡Ah! ¡Ah! Esto va a toda la banda de las vías, señor ¡Ah! 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 ¡Suscríbete! Déjame decirte que esa es una señora rolota, eh Y si no te mueves con esto, no sé con qué lo vas a hacer, güey Parece piraña ¡Chino! Y por supuesto, papá del chino, ahí está el Verna Y bueno, chiquito que te aventaste, güey Ahí están los WL, listos Levante una mano, sí Este es para los desastrosos, desastrosos ¡Con una mano arriba! ¡Vámonos! Ahí está para el Brian y los gaseros ¡Puchi, chao! ¡Cuántos hacemos! ¡Vámonos! ¡Soltero! 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 Ahí estamos Para esos casi perfectos ¡Cástico, güey! Oye, ¿crees que esa bolita en el centro se pueda hacer más grande? Yo digo que sí, güey. Yo digo que sí. ¡Vámonos! Ahí está la gente de Toluca. La banda de Naucalpan. Nicolás Romero. ¡Vámonos! ¡Arriba! ¡No, mira nada más a la banda! ¡Qué chido! ¡Así sí está chido, güey! ¡No, mira nada más a la banda! ¡No, mira nada más a la banda! ¡Vámonos! ¡No te escucho, güey! ¡No te escucho! ¡No manches! Ahí está para Roberto García. Sonido conquistador. ¡Vámonos! ¡No, mira nada más a la banda! ¡Muy bien! ¡No, mira nada más a la banda! ¡No, mira nada más a la banda! Ay, soy para esas niñas fashion, desde Toluca no manches Grito del desmadre, dice una, dos, tres Cientos Come on Oca, oca, chaka Oca, oca, chaka Oca, oca, chaka Punga, 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 chacha Punga, 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 chacha Punga, 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 punga Punga, 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 punga ¿Lo inventes? Ahí está para el poncho Enwijans de las torres Ahí está la banda, eh Como va? ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!